¡Muy buenas Remolachers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal The King Lizard? ¿Qué tal Sandros? ¿Qué tal Esclavo? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? No me estoy enterando de nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero bueno! 1500 recomendades. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es esto? Justo aparezco. ¿Habéis visto? ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal Cris Mola? ¿Qué tal Flapsy? Explicadme por favor qué ha pasado. No me he enterado. No me he enterado de nada de lo que ha ocurrido. Voy muy tarde. Voy tardísimo. Tardísimo. Agenciate. Por cierto, mil gracias por ahí a Mamen. ¡Doce meses! Es que ya hacemos ya mismo. Ya mismo hacemos un añito. A ratico dice yo me merezco una camiseta. Quiero premios. ¿Se nos ha ido? ¿Se nos ha ido? ¿Por qué? ¿Por qué se nos ha ido el tren de la promoción? Si he entrado justo. ¿Qué ha pasado? No me he enterado de nada. Si es que hoy he ido tarde. He ido todo el rato detrás. Gramsiano, muchísimas gracias también a ti por esa reno de suscrip. Estáis diciendo por aquí. En el último segundo. ¿Has entrado 15 minutos tarde? No, porque el directo no ha empezado ahí 30. Habéis notado que ha empezado ahí 35. ¿Por qué? Pues porque hoy voy tardísimo. Hoy voy tardísimo a todo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas a todas a Spanish Revolution. Una hasta el coño del programa de Twitch de Spanish Revolution. Yo soy Marina Lobo. Tengo muchas ganas de comentar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Os animo, por cierto, a que compartáis de qué estáis. De qué estamos al final en esta comunidad hasta el coño. Los duendes son mortales. ¿Qué sabéis? ¿Qué me ha pasado? Yo normalmente esto ya lo dejo preparado para llegar aquí y ponerme. Pero el viernes recogí, porque de vez en cuando me gusta como tener la mesa para mí. Entonces el viernes recogí, estuve haciendo aquí otras cosas y no me acordaba. Entonces he llegado aquí con la intención de empezar ahí 35. Y ha sido como... Está todo sin montar. Entonces he tenido que volver a montarlo todo y he dicho ¡Mierda! ¡Mierda! Y por eso, ahí han sido mis 10 minutos. Dice Ratico, hoy no estoy hasta el coño de que sea lunes porque me lo veo. ¡Me he pillado libre! ¡Oh, qué bien! Librar un lunes es lo mejor, ¿eh? ¿Librar un lunes? Librar un lunes es lo más. Los lunes son mortales, efectivamente. V. Monrabal, muchísimas gracias también a ti por esa reno de suscripción. Que veo que estáis renovando varios. Os recuerdo que tenemos tremendo sorteo en marcha ahora mismo de esta bolsa de hasta el coño y esta camiseta de Abascal a trabajar que me la voy a poner yo estas navidades para ir a mi casa en Nochebuena. Vamos, como está escrito. Buen día para librar este signo por ahí. Hasta el coño de no poder ir a manifestaciones. Hasta el coño de estar casi en noviembre con 30 gradazos. Bueno, ahora ya... ¡Ojo, eh! Ahora ya se nota. Yo quiero la bolsa. Dice Rosy, pues ya sabéis, suscribíos. Suscribíos, a ver si os toca por fin alguna de las cositas. Hasta el coño del veroño. Hasta el coño de la gente que dice ¿Qué damos? Y te avisa 5 minutos antes de que se ha puesto mala. ¡Uh! Pero no tengáis amigos así. O sea, una cosa es llegar tarde. Yo soy de esas personas que digo ¡Saliendo de la ducha! Mentira. Soy de esas personas que digo ¡Saliendo de casa ya! Y no, o sea, no he empezado ni a vestirme todavía, ¿sabes? No me he lavado ni el pelo. Soy de esas personas que llega media hora tarde pero llega yo plantar, no planto, ¿eh? Dice, aquí se habla de todas las renovaciones menos la mía que llevan dos meses. Al final voy a usar mi suscribí con Facu. Facu no, que está forrado. No lo uséis con Facu. Facu no, si Facu no la necesita. Facu está enterrado en dinero. Facu no necesita nada. Necesitar lo necesito yo. Que no tengo un espacio, como Dios manda, para hacer el Twitch. ¿Contigo quedan media hora antes? Sí, efectivamente. A mí me dicen media hora antes para quedar. Incluso una hora me han llegado a decir para quedar conmigo. Casi noviembre y Euskadi tropical. ¿Qué cosa estoy diciendo por ahí? ¿Qué tal ha ido el fin de, por cierto? Yo estuve el viernes en las charlas estas que os conté del Instituto Democracia y República en Madrid. Estuvieron muy guays y conocí en persona, por fin, a Reinas y Repollos y a Maldito Boyodragama también. Gente majísima. Me lo pasé súper guay. Molan un montón. Ya sabéis que aquí las he recomendado bastante, pero os la vuelvo a recomendar. Súper majas, además. Súper buena gente. Y me lo pasé muy bien, la verdad. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estuvimos hablando, además, bastante rato y, jo, súper guay. Súper guay con ellas. Estoy viendo por aquí. Facu nació en un hospital privado. Es un traidor a la causa. Hostia, eh. Ojo. Ojo ahí, eh. Aquí te quitan el carnet de progre rapidísimo, eh. Estáis diciendo por ahí Hola, gente. Se va incorporando peña. Yo vengo a decir que estoy hasta el coño, hasta el coño de los límites del humor. De los límites del humor que dice la extrema derecha que hay. Porque, claro, los límites del humor no son los mismos para todos y para todas. Aquella gente a la que le fastidian ciertos límites del humor y ciertos límites del humor se los quieren pasar por el forro de los cojones. Vamos a ver, no sé si lo habéis visto, pero realmente, mi fin de semana, ¿qué he hecho? Ver esto. El principio solo. El principio solo porque si no, podéis coger una enfermedad, probablemente, si veis el programa entero. Pero vamos a ver, por favor, el principio del programa de Tony Canto. Toda aquella gente que se dedica a ver programas presentados por mujeres o monólogos presentados por mujeres así, mirando, madre mía, doy mil euros a la chica que me haga gracia. Toda esa gente ¿dónde está? Para comentar la puta vergüenza ajena que hace Tony Canto en un programa suyo, suyo, que aquí nos gusta mucho reírnos de la peña, ¿verdad? Reírnos de la peña que intenta hacerse un juego con redes sociales o en YouTube. Pero a Tony Canto que le ha puesto un programa que a saber lo que cobrará porque va a haberse ido de la agencia del español a saber, le dan un puto programa a él y hace tremenda mierdaca. Vamos a ver, por favor, esto que esta gente llama comedia. ¿Quién es? Ay, son ustedes. Pero bueno, que puntuales, pasen, pasen, por favor. Les estábamos esperando. Cuidado, no me pisa en lo fregado. Miren, este es nuestro plato. Aquí hacemos programas de entretenimiento, hacemos informativos y esta es nuestra humilde morada. Perdona, 10 personas que suenan como si hubiera 500 dentro de un plato. O sea, 10 personas... No hay aplausos enlatados aquí casi. Bueno, muchas gracias por venir. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué bien! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Adelante. Suena ¡Uh, uh! Y nadie está haciendo ¡Uh! O sea, quiero decir, es que es ridículo, joder. Adelante. Este, este es nuestro rinconcito, ¿eh? No está acabado, no está acabado. Aquí quedan cositas por poner. De hecho, aquí irá una mesa camilla con su... Una mesa camilla para que nos atienda el psicólogo, entiendo, después de ver tu puto programa. Porque yo ya sé que nos espera un invierno frío y con restricciones. Habrá un edredón para cumplir con la ley de la ministra Montero de Hacienda. ¿Un edredón para cumplir con la ley de la ministra Montero de Hacienda? O sea, ¿qué es eso? Se refiere a Teresa Rivera y a la hora energética. Es que no entiendo. O sea, ¿cómo que de la ministra Montero de Hacienda? De verdad, es que este señor es que ha perdido todo el norte. Lleva 45 segundos y es que me ha dejado de cagar. Habrá muchas cosas más. Habrá unos invitados de lujo y habrá unos colaboradores que yo les iré presentando poquito a poquito. Hoy, por cierto... Sí, poquito a poquito que sí nos atraganta la cosa. ...con nosotros ni más ni menos que Lucía Echevarría. Sí, sí. Han oído bien. Lucía Echevarría. Pero vamos a comenzar. Lucía Echevarría que como no está en ningún programa de televisión, ¿verdad? Que novedad que la lleves todo a tu programa. Empezamos. Bien Getty. Bien Getty ahí con esos fondos de ciudades llenas de luces. Bienvenidos de nuevo a este pequeño espacio de libertad. Libertad para comentar temas de actualidad. Libertad para hacer humor con cualquier cosa. Libertad para hacer humor con cualquier cosa. Spoiler. Libertad para hacer los mismos chistes que llevan haciéndose desde la posguerra. Eso es lo que quieren decir cuando dicen que no les dejan hacer chistes de lo que quieren. Que es que esta peña me hace muchísima gracia, ¿no? Porque dice No, porque es que ahora no se pueden hacer chistes de nada. Cariño, chistes de trans, de maricones y de suegras se llevan haciendo 50 años. Igual ya no es que no se puedan hacer chistes de nada. Igual es que no tienen ni puta gracia ya. O sea, igual es que la sociedad ha avanzado y tú te has quedado atrás. Pero me hace muchísima gracia esta gente que es Adalí de la libertad de expresión y que mientras tanto te defiende el delito de ofensa a los, ¿cómo se dice? A los pensamientos religiosos, ¿no? El delito de ofensa a los pensamientos. Es otra cosa. Pensamientos, no. ¿Qué es? ¿Cómo es la palabra? Sentimientos religiosos. Efectivamente. La misma gente que te defiende que se puede hacer chistes de todo es la misma que te dice a la puta cárcel si te metes con la Semana Santa. Es esta peña. Libertad para pensar como queramos, libertad para todo menos para cambiar de canal. Ya saben ustedes que la libertad de expresión no pasa por sus mejores momentos y que la censura que vivimos no solo es un peligro para quienes... La censura que vivimos y lo dice un tío al que le han dado un plató y un sueldazo para que diga lo que le sale de los cojones que es lo que lleva haciendo 15 años. O sea, es que es acojonante. A mí me hace una gracia esto. O sea, a mí me hace una puta gracia esta peña que habla de censura y de cosas que no te dejan hacer en una tele mientras lo haces en una tele. O sea, es que de verdad me parece... Es que es de puta coña, tío. O sea, es que yo no sé. Si alguien de verdad se crea esta peña es que debería hacérselo mirar porque de verdad a mí me hace unas risas como los que te dicen no, porque ahora por ser cómica te dan un programa. Por favor, contadme desde Eva H que ya se había currado su carrera ¿a qué cómica le han dado un programa sin que antes tenga medio millón de seguidores? Porque es que esto me hace muchísima risa. Me hace muchísima risa que ahora parezca que es que las cómicas lo están petando cuando lo que ha ocurrido es que en redes sociales esa peña ha currado gratis y ha picado piedra y dale y dale y dale años y años y años con la pérdida económica que se supone para hacerse un hueco y entonces ya cuando tiene medio millón de seguidores claro, cuando tiene medio millón de seguidores hay gente que dice oye, que te dejo hacer tu podcast aquí oye, que te ficho de colaboradora para un programa eso es lo que ha ocurrido y las ponen a la misma altura que un señor que tiene 15.000 seguidores al que le han metido en todos los programas que han podido pico y pala pico y pala pico y pala y todavía no le quiere seguir nadie porque no le importa a nadie y esas son las cómicas que triunfan realmente las cómicas que triunfan son las que han triunfado por sí mismas no las que les han dado un programa sin importarle a nadie como le pasa a Tony Canto por otra parte pero vamos a seguir vamos a seguir que no ha llegado la comedia todavía les queremos opinar también para los que deseamos escucharlo todo y formar así nuestro propio por no hablar de la musiquilla de fondo esta que parece de sala de espera de un dentista en esta época de ofendiditos es necesario recordar que es bueno que las palabras nos molesten porque esas molestias son como las agujetas después del ejercicio indican que nos estamos esforzando son el preludio de más músculo más aguante mayor fortaleza pero basta de teoría vamos a la práctica hagamos una prueba hoy vamos a ejercitarnos hablando sobre el tema trans su precursor el nacionalismo y el mundo LGTBI nada los temas típicos de cualquier cena de navidad chistes que no se han hecho nunca por menos que eso Putin te declara la guerra con Lucía Echevarría una escritora que ganó premios tan importantes como el Nadal o el planeta hablaremos entre otras cosas de cancelación de cómo expresarse con Lucía Echevarría de cancelación pero por favor o sea cuando han cancelado a Lucía Echevarría si no dejan de llevarla a espejo público pero o sea es que yo me hace una gracia esto de vamos a hablar de cancelación con gente a la que nunca han cancelado aunque por otra parte igual deberían políticamente en este país te puede costar muy caro y también de cómo este gobierno pretende que yo no pueda decir que Manuel que se siente mujer y quiere llamarse Vanessa es un hombre o que Enma presidenta de la coordinadora de acción social de Canarias es un hombre con tacones llamado Kevin que perteneció al PP debí usar ese truco cuando cambié de partido bueno a lo que voy el caso ¿cuál de las veces? es que por decir una obviedad como esa pueden multarme hasta con 150.000 euros mi cartera tiembla cada vez que pienso en esta señora mayor atención porque nos metemos en terreno pantanoso claro que hay gente que sufre disforia de género pero que de pronto se haya multiplicado el número de adolescentes que lo declaran da que pensar eso sí hemos de pensarlo para adentro porque si lo dices como hizo el jefe de psiquiatría del Gregorio Marañón te tiran más piedras que un escaparate si lo dices te dan un programa eso ya lo sabíamos no hacía falta que vinieras tú a contárnoslo en la diada pero estábamos hablando de libertad de expresión sin entrar en profundidades y ojo conste que yo no estoy en contra de que Manuel se sienta Vanessa faltaría más estoy en contra de que Manuel me obligue a creer lo mismo que él o que ella o bueno o que ella bueno da igual que me haga un lío es que claro ya hay demasiados géneros las risas podrían haber metido unas risas en las todas ahí cambiarte de género cada dos días y no repetir en un año no 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 se rían según la lista de ADQES la asociación trans queer género estatal hay más de 250 géneros distintos entre ellos algunos tan llamativos como el gil género género que trae paz mental a la identificade el felino género género correspondiente a gatos en el que te sientes peludite y mullide y quieres que te acaricien la barbilla ese es el género que usa mi mujer cuando no se depila el dry oh si este es que no se han hecho nunca mujer y depilación tío qué malote eres género forma de género en conexión con un bosque vacío que digo yo que si el bosque está vacío eso es un descampado el aerogénero no me piensen mal que les veo venir que es el género que cambia según la atmósfera el nivel de confort quién está alrededor la temperatura o la época del año el bajénero este es mi favorito cuando te da igual cuál es tu experiencia con el género y te parece bien que te traten por cualquier género es como un me la sopla género el schrodinger género tener a la vez un género y no tenerlo el como género mira la peña que esta es gente que ha ido allí y está en plan joder tío no merece la pena ni por el puto bocadillo no eres cis pero estás exhauste agotade o estresade de tanto buscar y te quedas con chico o con chica vamos como cualquiera de nosotros en un bar a las 3 de la mañana y en fin así podría cualquiera de vosotros no sé ahora a ti no sé quién te va a tocar a las 3 de la mañana voy a seguir hasta 250 hombre reconozcanme que esto es una locura pero aquí señores rige la misma lógica del nacionalismo por eso no es raro que Rufián apoye a Manuel llevan años de práctica dándonos la tabarra con que en Cataluña se sienten nación ojo eh uniendo como une como y la trans con independentismo os habéis dado cuenta wow es que es increíble esta persona uff que que de verdad que nos hemos perdido que cómico nos hemos perdido que lo hubiera uff lo hubiera reventado eh que cómico más increíble como todos comunidad autónoma Aitor lo dice muy clarito si estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos como no vamos a estar a favor de la autodeterminación de los individuos hombre Aitor el del tractor no siempre lo estáis estáis en contra de quien se autodetermine estudiante de español o del guardia civil género por ejemplo y si eres del guardia civil género o sea es que por muchos géneros que diga este señor aunque nos dijera los 250 o sea de toda la lista el peor sería ser él o sea quiero decir es el único género contra el que puedo estar en contra ¿sabes? ser género Tony Canto eso sí que es un puto drama eso sí que tiene que ser terrible ser una persona encerrada en la cabeza de Tony Canto ser una neurona encerrada en la cabeza de Tony Canto eso sí que tiene que ser dramático eso sí que tiene que ser dramático es terrible de verdad es que hostia uff ya eh os juro 30 segundos más y cambio es catalán y no independentista todos ellos te autodeterminan como facha y traidor pero olvidémonos de esto y rindamos un sentido homenaje a los las y les precursores de esta historia Aitor Esteban el del tractor Rufián pero es que además ¿qué pasa? ¿por qué? o sea que esto es terrorífico 500 años dijo que no duraría más de 18 meses en el congreso y ahí sigue porque él es del cobrasueldo género Valdobí que es como ese amigo que siempre niega haberse ido de fiesta vean no era una fiesta ya no era una fiesta y Aizpurua una mujer que tiene la cara que se merece wow eh eso era un chiste chavales eh que tiene la cara que se merece pues si hablamos de la cara que te mereces hijo yo no haría ese chiste yo no sé si haría ese chiste la cara que te mereces eh comedia que no se ha hecho nunca eh comedia comedia metiéndose con el físico eh es como como lo principal lo principal el primero el que inventó la comedia es lo que hacía eso o sea es que de verdad es que es terrible es una vergüenza o sea es pa morirse yo ya solo he llegado hasta 3 minutos más hasta que presenta a Lucia Echevarría y hablan de lo canceladísima que está Lucia Echevarría y de lo canceladísimo que está él los dos sentados en su programa que le han dado sin ningún mínimo interés o sea es que me parece una cosa acojonante te lo juro me parece o sea tú fíjate todo el cachondeo que ha visto que ha habido y tiene 3500 visualizaciones o sea quiero decir eso es todo lo que interesa a Tony Cantó al que le han dado un programa le han dado un programa en teoría para que dé visitas y tiene 3500 visualizaciones ahora mismo insisto el estreno el estreno el estreno que el cachondeo que ha habido en redes con el estreno y la de peña que lo hemos visto no porque nos interese el contenido sino por Dios mío necesito ver que cojones ha hecho este señor este señor que se dedica tanto a decir que los límites del humor la comedia ya no la dejan ser chico si es esto menos mal que no la están dejando ser porque de verdad o sea esto es terrorismo esto vi a la policía de la comedia y te lo chapa es asqueroso 3500 le ha gustado 285 y me parece muchísimo será él y todos sus guionistas y técnicos que tendrá detrás dándole a me gusta en plan que no nos queremos quedar sin no nos queremos quedar sin dinero hostia eh uff uff que duro es un programa de verdad si si a Zona Tour es un programa de verdad que se llama con Tony que se puede llamar Tony 2 también porque para verlo hay que estar bastante borracho como en el bar porque wow wow Tony canto wow la comedia esta es la comedia por la que lucha la extrema derecha lo jaja esto es lo gracioso no todas esas que están por ahí haciendo chistes currándose chistes intelectuales nosotros queremos meternos con la cara de Merchey Purua de verdad o sea es que no deja de sorprenderme esta peña no deja de sorprenderme esta gente es una cosa acojonante entonces ya después de ver esto terrible que os aconsejo que no lo veáis entero porque es imposible de aguantar vamos a pasar a una cosa más bonita que es ver el zasca que le han dado a Gonzalo Bernardo os acordáis de Gonzalo Bernardo el economista referencia de la sexta nuestro economista de izquierdas nuestro economista de izquierdas en nuestra televisión de izquierdas pues resulta que fue el otro día después de la pregunta de esa joven que le decía cobro 1700 euros al mes y no me puedo permitir un piso para mí sola lo único que me puedo permitir es una habitación pagando 400 y pico 500 euros creo que decía en un piso compartido sin luz y sin metros que creo que decía que tenía 40 o 40 y pico metros pues la sexta explica que no deja de darnos realmente titulares pasó el otro día esto tan bonito que os voy a poner para compensar para compensar lo de Toni Canto de antes que ha sido que ha sido bastante terrible la verdad pido perdón por empezar así el lunes obligándoos a escuchar a Toni Canto sé que es complicado a ver si va ahora tienes una operación financiera esto esto veréis eh veréis el repaso que le da la señora Gonzalo y eso es una cosa que mucha gente no hace es muy bueno asesorarse mira durante todo el año pasado podías haber conseguido una hipoteca entre el uno y el uno y medio ahora te respondo a tipo de interés fijo ahora te respondo entonces aquí fíjate nos encontramos con que el 70,4% de la población española a pesar de que las hipotecas a tipo fijo estaban en el nivel más bajo de la historia no se han pasado y no se han pasado por dos razones una por falta de previsión porque como estaban pagando tan poco no era un problema la hipoteca y la segunda porque desgraciadamente iba al banco y el banco les daba una información errónea el banco les decía tú quédate con la variable que es muy buena para ello entonces no sea tanto la falta de empleo para ello la culpa no vuelve a ser de la gran mayoría a mí ya me suena esto de que es que la culpa la tenemos todos menos ellos no sé pues está hace seis meses a mí se me esto se me hace la revisión la tengo semestral y hace seis meses yo fui al banco y le pregunté y me dijo Yolanda ahora es el momento de pasar a fijo y digo vale ¿y por cuánto me saldría? unos 700 y pico estamos en la misma te tenías que haber cambiado porque eso siempre siempre lo hace hay que asesorarse hay que asesorarse hay que asesorarse pero vamos a ver que tenemos hipoteca pero que tenemos variada tranquilo no, gallinero no gallinero no calma cuidado con estos mensajes que acabe Yolanda una cosa es asesorarse señala como culpable a la cosa no, no yo de culpable no me siento nada no, no por eso que parece que este tipo de discurso señalan como culpables a los afectados por favor por favor habla Yolanda yo con todo mi respeto a los economistas solo por tener una carrera yo cuando usted va yo ya he venido esto es así ¿por qué? con todo el respeto ojo sí, sí sí, sí ¿por qué? está muy bien cuando usted va yo ya he venido sí pero si tú hubieras hecho caso lo que se decía en la sexta lo que se decía en muchos sitios y hubieras tenido una hipoteca tipo fijo no estarías pagando 700 y 600 pero este no es el caso si tú hubieras si tú hubieras eso ya no vale eso ya no vale yo tuve la oportunidad de comprar este piso con una esa era esa oportunidad con estas condiciones o no se hacía y como yo soy muy valiente lo hice y estuve seis meses pagando 997 euros una barbaridad con dos trabajos un niño pequeño madre soltera y mis hermanas me traían la comida o sea que yo ya todo un momento por favor un momento por favor entonces yo me puedo asesorar mucho pero yo soy mis propias limitaciones y lo que yo no voy a hacer es porque yo tengo un trabajo que afortunadamente yo trabajo es que yo no tenga no pueda vivir dignamente ¿qué es esto? muy bien muy bien grandísima grandísima y es que viene un poco a reforzar lo que justo decíamos el otro día que era básicamente lo que decía Gonzalo Bernardo Gonzalo Bernardo le decía a una chica que cobraba 1700 euros al mes que ojo es un buen sueldo está bastante por encima de lo que cobra la media no digamos ya que está 700 euros mensuales por encima del salario mínimo interprofesional que hay actualmente en este país y lo que decíamos era si una persona que cobra 1700 euros al mes no se está pudiendo permitir una vivienda digna una vivienda digna más o menos cerca de su lugar de trabajo es que como país estamos fallando y como estado el gobierno nos está fallando a los ciudadanos y ciudadanas porque no puede ser que con ese sueldo no puedas no puedas conseguirlo y es lo mismo que le está diciendo la señora Gonzalo Bernardo tío tengo un trabajo que yo por suerte trabajo y lo que no es normal es que yo no me pueda permitir vivir dignamente porque en teoría nuestro derecho tenemos a una vivienda digna y si el estado no te lo puede conseguir el estado tendrá que cambiar las normas para que eso sea factible gente con trabajo que es pobre efectivamente justo además este fin de semana bueno aparte hoy va a venir Jorge Diony autor de la España de las piscinas que me imagino que le conoceréis un libro que además se ha leído prácticamente todo el mundo al que le interesa este tema y todo el mundo al que le interesa un poco la ideología progresista al que le interesa los derechos sociales etcétera además una entrevista que pedisteis aquí no recuerdo quién la pidió si Catsano o Chalu sé que alguien pidió la entrevista a Jorge Diony va a estar con nosotras con lo cual vamos a poder hablar largo y tendido de la situación de las viviendas en España de cómo el tipo de vivienda crea ideología que es un poco la tesis que defiende también Jorge Diony en su libro así que vamos a tenerle nada en 15 minutitos va a entrar aquí y respecto a lo que dice Hermila de que entran ganas de quemar contenedores justo este fin de semana Iráncho ya estuvo aquí además de una entrevista muy guay y no fue hace tanto fue hace como yo creo cuatro mesecitos o por ahí de que Lizard lo tienes como todas las entrevistas y todo lo que hacemos lo tenéis en el canal de Youtube de hasta el coño de que por favor seguidlo seguid el canal de Youtube de hasta el coño que estamos subiendo ahí todo bien cortadito para que podáis ver todas las entrevistas que queráis y lo que decía va a venir Jorge Diony pero es que además ayer estuve viendo en el cine en los márgenes la película de Juan Diego Boto que protagoniza también Penélope Cruz no sé si la habéis visto wow ahí sí que tendrán ganas de quemar contenedores ahí sí que tendrán ganas de quemar contenedores son varias historias que evidentemente están relacionadas entre sí respecto al tema de la vivienda todas las relaciones con el tema de vivienda hipotecas desahucios etcétera y sobre todo de precariedad y de gente que trabajando no puede conseguir llevar y tener una vivienda digna aunque sea medio digna y hostia es muy jodida muy jodida es decir me llevo muchos clines lleváoslos lleváoslos y vedla ya vedla ya porque tengo que decir que mañana va a estar aquí Juan Diego Boto y uno de los temas de los que vamos a hablar evidentemente es de esa película maravillosa que acaba de estrenar así que corred a verla porque así mañana cuando hablemos yo creo que la charla la disfrutaréis muchísimo más mañana va a venir aquí Juan Diego Boto y como os digo hablaremos de esa peli que hablando de quemar contenedores y hablando de Gonzalo Bernardo yo le diría Gonzalo Bernardo si le recomendaría encarecidamente que viera esta película pero bueno que le vas a pedir a un señor que como bien puso Julián Macías el otro día que hizo un hilo de twitter fantástico como siempre Gonzalo Bernardo es asesor inmobiliario creo que fue fue Julián evidentemente el que lo puso ahí en twitter a ver si os lo encuentro yo me imagino que lo habréis visto porque creo que ha rulado bastante pero yo creo que lo tendrá por aquí en el que contaba quien era Gonzalo Bernardo si de donde salía y donde trabajaba bueno lo contó en el canal de tweets y luego se hizo yo lo que estoy viendo a ver un segundito y ahora levantaremos nosotros totalmente vamos a ver yo creo que lo saco por aquí no sé si sería el viernes o el sábado o por ahí aquí Gonzalo Bernardo es el programa de la sexta que trabaja para el lobby inmobiliario hicieron un análisis de youtube y contaban efectivamente como este señor al final es analista inmobiliario que dijo este señor en la crisis de 2008 que dijo este señor sobre la burbuja cuando recomendaba comprar y comprar y comprar pisos cuando todo se veía que se iba a venir abajo muy interesante de donde viene y muy interesante también saber de donde vienen los colaboradores que tenemos sentados en las televisiones de este país la mayor parte de las televisiones porque es terrorífico vamos a otro tema que también ha incluido este fin de semana a un personaje de televisión en este caso un presentador de televisión y a una política porque han linchado otro día más en twitter a Jorge Javier han linchado a Jorge Javier están muy ofendidos la extrema derecha está muy ofendido porque la extrema derecha tenéis que entender que tiene a todos los presentadores de este país prácticamente tienen a Ana Rosa tienen a Susana Griso pero no pueden soportar que haya un presentador además famoso y un presentador con mucha influencia que no sea de su cuerda ideológica esta es la libertad que quiere la gente de extrema derecha que ya sabéis como son entonces Jorge Javier ha estado este fin de semana coincido con Mónica García y ha puesto este tweet dijo le he propuesto que alquilemos el Zendal para celebrar Eurovisión 2023 a ver si se puede recuperar alguno de los millones 150 millones en concreto que se despilfarraron para construir ese garaje que está maravillando al mundo y están enfadadísimos enfadadísimos o sea el partido popular desde su cuenta de Twitter ha contestado el partido popular ha contestado directamente a Jorge Javier y nos lleva una vez más a esto de Teo cada vez que Jorge Javier hace algo o dice algo en favor de la izquierda le hacen trending topic porque no pueden soportar que haya una persona que ahora defienda ciertos ideales progresistas no pueden soportarlo o sea es una cosa que les explota la cabeza porque están tan acostumbrados a que los medios generalistas sean su propiedad o sea sean su propiedad estoy diciendo por aquí igual el despido fulminante de Basile tiene que ver con que a Jorge Javier no le queda mucho ya en Telecinco estoy diciendo por aquí no soportan que no les huelan el culo preguntáis por ahí este cambio de Jorge Javier pues ni idea yo me imagino que también viene dado porque al final es una persona que ya tiene una carrera que lleva un montón de años y que ya antes de vez en cuando decía lo que quería y ahora ya yo creo que se puede permitir decir lo que le dé la gana sin preocuparle que esto pues de repente le siente mal algún directivo porque es que aún en el caso el que le echaran es una persona que por su propia influencia podría seguir ocupando espacios probablemente en medios de comunicación porque al final es uno de los presentadores más famosos de este país entonces cuando tú ya estás cubierto o cubierta pues igual puedes permitirte decir cosas que hasta ahora quizás en la intimidad sabía la gente más cercana a ti pero públicamente no te habías atrevido a decir porque es que me hace mucha gracia también este esto le pasa mucho a las madres y a los padres cuando estudias periodismo que te dicen ay cariño no pero tú no digas lo que piensas no digas lo que piensas cuando eres de izquierdas porque si te das cuenta tenemos a un montón de presentadoras de derecha incluso de extrema derecha ya en algunos casos diciendo auténticas barbaridades diciendo pues cosas sobre la ocupación sobre el pago de impuestos sobre la sanidad pública sobre la educación pública sobre todo tipo de cosas hay presentadoras y presentadores que dicen lo que piensan sin embargo cuando esas ideas no son de esa cuerda ideológica sino que son más bien de izquierdas no lo dicen no lo dicen por miedo cuando realmente es lo normal y lo coherente que quieras una sanidad pública que quieras unos impuestos pues para pagar todos los servicios públicos que tenemos que quieras que no despilfarren dinero en cosas que no necesitan es decir el Zendal y aquí la crítica al Zendal principalmente fue que montaste un hospital montaste un hospital a tomar por el culo sin urgencias médicas en lo peor de la pandemia mientras había un montón de sanitarios que necesitaban una mejora en las condiciones y mientras no daban las manos para todo lo que había que hacer y en lugar de reforzar los centros que ya tenías te dedicaste a crear uno nuevo ¿para qué? pues dentro de unos años probablemente sabremos para qué porque todo este tipo de obras grandilocuentes bien sabemos que suelen terminar en sentencias y juicios por sobrecostes malversación etcétera 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 veremos qué pasa con el Zendal dentro de unos años es ahí no por aquí montó el Zendal pero dejó sin abrir plantas en otros hospitales ya creados efectivamente y ahora de repente tienes a un montón de gente en la calle que este fin de semana han empezado las manifestaciones en contra de la gestión de Isabel Díaz Ayuso de la sanidad pública y de repente sale o sea tú fijaos como intentan construir un relato falso o sea os voy a poner aquí la noticia de como ha habido un montón de manifestaciones en Madrid en contra de Ayuso además bastante multitudinarias más para lo que estamos acostumbradas actualmente recordemos que quien está en el gobierno es el partido socialista con Unidas Podemos esto hace que la movilización que normalmente la tiene la izquierda baje por unas cosas y por otras además hemos pasado una pandemia y es verdad que la gente poco a poco va saliendo más a la calle pero la movilización sí que parece que está costando más y en medio de todo esto de repente hay unas movilizaciones bastante multitudinarias contra Isabel Díaz Ayuso y contra cómo se está gestionando la sanidad pública en Madrid o más bien por cómo se está destruyendo la sanidad pública en la comunidad de Madrid joder con el país macho de verdad o sea venga voy a poner por ejemplo RTVE por cierto muchísimas gracias por ahí a Farbicante por esa suscripción con Amazon Prime mil gracias por esa suscripción multitudinarias de manifestación piden Madrid más recursos para la sanidad pública según la delegación del gobierno en la protesta han participado 50.000 personas desde luego por las imágenes que hemos visto sí que había mucha gente vale y hoy qué ha ocurrido pues que hoy ha salido Almeida a hablar de las manifestaciones por la sanidad en Madrid que esto es muy curioso y ha salido básicamente a decir esto os lo voy a poner creo que hoy ha hecho otras declaraciones pero bueno vamos a poner las de ayer que también nos valen a ver si no hay publicidad por favor para un vídeo de 23 segundos que es que es que como les gusta poner publicidad para absolutamente todo el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida ha cargado contra la manifestación por la sanidad pública celebrada ayer en la capital sorprende dice Almeida que la primera gran movilización que se haya producido sea contra el gobierno de Ayuso y no contra el de Sánchez dice en un contexto de inflación y crisis como la actual y ha ironizado además sobre los datos de participación me parece asombroso que los convocantes dijeran 23.000 y la delegada del gobierno 50.000 es decir la delegada del gobierno ha decidido que da igual que no sea candidata porque ella va a estar en campaña y va a estar en campaña permanente desde la delegación del gobierno contra el gobierno de la Comunidad de Madrid y contra el Ayuntamiento de Madrid a ver que esto además ocurre siempre aquí siempre hablamos de la diferencia que suele haber entre unos datos y otros en la manifestación por un lado por los intereses que tenga uno u otro y por otro lado también por la dificultad de cuando llegas a cierto número de personas saber cuánta gente había pero es curioso que digan que es que hoy he escuchado otra declaración de Almeida que realmente era mejor que esta en la que Almeida venía a decir que es curioso que se manifiesten contra Isabel Díaz Ayuso justo cuando dice que van a reabrir los swaps que son los centros de emergencias de atención primaria a ver si pongo manifestaciones Madrid vamos a ver joder no lo voy a encontrar tenía que haberlo guardado creía que iba a ser más fácil Almeida Sanidad a ver por Sanidad no pues igual es la misma igual es esta yo es que me parecía que la había escuchado hoy dar otras diferentes pero básicamente lo que venía a decir era que no entendía por qué se manifestaban justo cuando reabrían los swaps y es como vamos a ver ya estás mintiendo porque es que aparte de que llevan pidiendo los sanitarios las sanitarias la reapertura de las emergencias de las urgencias perdón de los centros de atención primaria un montón de meses y no les has hecho ni puto caso ahora vas a abrir y no vas a abrir todos dilo todo no vas a abrir todos los centros de urgencias de atención primaria que se cerraron en la pandemia vas a abrir con suerte la mitad vas a abrir con suerte la mitad por eso se manifiestan por eso y porque has echado a la calle a todo el personal que cogiste cuando la pandemia al personal sanitario que contrataste cuando había pandemia a la mayoría los has echado cuando están los sanitarios que no dan abasto trabajando y haciendo guardia durante horas que no estamos jugando la sanidad pública de este país viendo los servicios de la sanidad pública mermados se están viendo bajo mínimos y con unas condiciones laborales de mierda eso es lo que está ocurriendo por eso se manifiestan y él lo sabe perfectamente no es que hay hemos anunciado que vamos a reabrir los swaps y ahora se manifiestan no ha sido así no ha sido así claro o sea en ningún momento ha sido eso vamos a ver también las manifestaciones que además es que me hace mucha gracia porque llevan meses llevan meses o sea las manifestaciones aunque ahora están siendo más multitudinales se está ejerciendo más presión precisamente porque se están ahora tomando las decisiones de cuántos swaps se reabren las manifestaciones llevan un montón de tiempo y lo hemos contado aquí a que hemos tenido sanitarios y sanitarias que nos han contado la situación que nos han contado donde había manifestaciones es verdad que eran más localizadas que eran frente a centros de atención primaria concretos pero lleva habiendo movilizaciones prácticamente desde el fin de la pandemia con el tema de los sanitarios y de las sanitarias y él lo sabe perfectamente entonces vamos a ver lo que decíamos de cuántos swaps abren porque claro la cosa es que no hay nuevos contratos no van a reabrir todos los swaps y por eso la gerente de hecho de atención primaria ha dimitido en plena crisis sanitaria evidentemente no hubiera dimitido y no hubiera habido ninguna crisis si ella hubiera dicho no reabrimos todos y de hecho vamos a volver a contratar a toda la gente que teníamos a todo ese personal que teníamos que vendíamos como personal extra pero que realmente era un personal que se necesitaba estáis diciendo por aquí hasta el coño de los que piden perdón pero él es alcalde de Madrid ¿cómo hace estas declaraciones? y sobre todo creo que es interesante que cuando se recogen estas declaraciones que digan pues mira Almeida miente al hacer declaraciones sobre la reapertura de los centros de urgencias de atención primaria y al decir que reabren todos cuando en realidad no van a reabrir todos que esas son las principales quejas de los sanitarios y de las sanitarias o sea vamos a ver si os puedo dar los datos concretos movilizaciones Madrid sanidad la descomposición de la sanidad madrileña vamos a ver reapertura y es eso me hace mucha gracia que lo digan cuando es como claro que se está movilizando ahora se está movilizando ahora para ver si consiguen que reabráis si no todos la mayoría por eso se están movilizando claro aquí tenemos la movilización para la reapertura de los swaps que fíjate si es que llevan desde junio y antes de eso todavía haciendo movilizaciones otra cosa es que las movilizaciones no hayan sido tan multitudinarias pero joder decir que ahora se manifiestan es como no tío tú sabes que no se manifiestan ahora es que llevan manifestándose durante muchísimo tiempo y lo que pasa es que ha ido cada vez a más porque no has hecho caso porque no has hecho caso a sus protestas básicamente es lo que ha ocurrido entonces vamos a ver por ejemplo en cuanto a que reclaman y a ver si aquí nos enlazan alguna noticia de datos de cuantos swaps van a reabrir bajo el lema por una sanidad madrileña pública universal y de calidad vamos a ver cita en las calles que ha superado todas las expectativas ya sabemos 50.000 30.000 según bueno 50.000 según algunos datos 30.000 según otros al final la chispa que hizo estallar de nuevo a los sanitarios y recalco el de nuevo porque esto lleva tiempo pasando por cierto muchísimas gracias Anjoca por esa reno de suscripción la chispa que hizo estallar a los sanitarios fue la reapertura de urgencias de atención primaria que llevan cerradas desde que comenzó la pandemia los sindicatos sostienen que la propuesta de la consejería de sanidad de transformar transformar los 37 swap y los 41 servicios de atención rurales en los ahora llamados puntos de atención continuada empeorará las condiciones laborales de los trabajadores de la región es decir no no van a reabrir los swaps lo van a reconvertir en algo con pues un personal probablemente que cobra peor y probablemente una reducción de personal dice en el plan de consejería para la reapertura de los swap ha sido la gota que colma el vaso dice el portavoz de la federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública desde el epicentro de la protesta el también médico asegura a público que están allí para exigir que se garantice una atención primaria de calidad una dotación suficiente para la sanidad pública y que se acaben las maniobras privatizadoras del gobierno regional entre los 17 puntos en torno a los que se vertebra la protesta también se encuentran el aumento de la plantilla de profesionales y de la financiación de atención primaria así como que se garantice el aborto en los hospitales públicos más recursos etcétera que ha ocurrido con los centros de urgencias de atención primaria que creo que esto lo conté aquí por cierto gracias Grismola por esa hidratación los centros de urgencias de atención primaria yo conté aquí ya como quería ir a uno por una cosa que me pasó un fin de semana y los fines de semana no habrían los fines de semana te tienes que ir a urgencias porque no hay urgencias de atención primaria solo te puedes ir a urgencias del hospital con lo que se supone en Madrid que lo mismo te queda a 40 kilómetros o a 30 kilómetros del hospital o sea que no estamos hablando de ninguna broma y luego que también vemos estas movilizaciones después de que Isabel Díaz Ayuso hiciera unas declaraciones en las que pedía voluntarios 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 para las urgencias de atención primaria hostia claro o sea es que dices ¿por qué por qué no por qué no se van a manifestar dice Ayuso confía a voluntarios las urgencias de atención primaria que reabrirán el día 27 con el personal en huelga dice la comunidad adelanta las urgencias en los centros de salud a las 17 horas mediante turnos que cubrirá con jornadas complementarias de carácter voluntario pero ¿cómo vas a pedir voluntarios para la sanidad pública? por cierto última hora que estoy viendo aquí Alberto Rodríguez presenta el proyecto Drago la herramienta política con la que prevé concurrir a las elecciones hostia un partido de obediencia Canaria y presenta su lanzamiento justo cuando se cumple un año de que se le retirara su escaño al congreso ya empiezan a surgir más partidos ¿por qué no hacemos otro? ¿por qué no uno cada uno? que yo creo que va a funcionar yo creo que ¿por qué no dos cada uno? yo creo que una persona para un partido es poco yo creo que si montamos dos cada persona a izquierdas mejor yo creo yo creo que no remolachas no cinco partidos si no no vale hostia ojo marina lobo party pues tiene punts lobo los lobos las lobas no queda mal no queda mal lo que pasa claro sería yo sola que es lo que se lleva aquí os voy a poner rapidísimamente y luego si queréis seguimos comentando os voy a poner un vídeo rapidísimo de otro tema que hemos tratado hace poquito y ya mismo estamos con Jorge Diony que está esperando por ahí para que hagamos la entrevista a Jorge Diony os recuerdo autor de la España en las piscinas así que que rulen esas preguntas que tantas ganas teníais de hacerle a Jorge Diony y de que viniera una entrevista que le vamos a tener aquí con nosotros media horita así que rápidamente rápidamente id registrando preguntas por ahí y yo se las hago ahora a Jorge os pongo un vídeo muy rápido y en dos minutos estamos de vuelta a este juez solo le ha faltado hacer una reverencia ante Florentino Pérez pues señor Florentino Pérez ya no le molestamos más que me imagino que querrá necesitará descansar porque anoche estaba en París o sea que muchas gracias muchas gracias y y que pueda descansar de acuerdo vamos a desconectar muchas gracias Fernando Calinto un admirador un amigo un esclavo un cierto con este nivel de pelotismo en la judicatura no es de extrañar que ciertos personajes de nuestra españita nunca vayan a ser procesados por muchas supuestas ilegalidades que hayan cometido pero es que a estas alturas ya sabemos que de la mano de Florentino no solo come el fútbol patrio sino los medios de comunicación la banca y toda la política de la bancada derecha como mínimo y como explicábamos anteriormente Florentino ha escalado a lo más alto del poder gracias a los contactos en política desde hace décadas es como un presidente de España que nunca se ha presentado a las elecciones y así es como controla a los grandes medios de comunicación también en su libro El director David Jiménez señalaba como determinante la influencia de Florentino a la hora de destituir a Óscar Campillo y Pedro Cuartango como directores de Marca y El Mundo respectivamente por otro lado en los audios publicados por El Confidencial Florentino describía supuestamente a Antonio Ferreras presentador de Al Rojo Vivo como su hombre de confianza según los audios El Ferri junto a otro periodista fin como Eduardo Inda eran los supuestos encargados de controlar los medios incómodos para la figura de Florentino y el Real Madrid Hoy en día Inda y su medio OK diario son los que más presencia tienen en todas las televisiones y El Periodista es uno de los fijos tanto en Al Rojo Vivo como en La Sexta Noche Curiosamente uno de los únicos programas que en los últimos años han superado en audiencia al programa de Ferreras fue Las Mañanas de Cuatro dirigido por Jesús Cintora en 2015 entonces Cintora fue despedido y Ferreras recuperó su audiencia Cintora fue sustituido por Javier Ruiz el cual practicando un periodismo independiente y crítico volvió a recuperar la audiencia para Las Mañanas de Cuatro Ruiz acabó también despedido y el programa sustituido por Hombres, Mujeres y Viceversa en 2018 Ferreras de nuevo recuperó la audiencia Este año un nuevo programa dirigido por Cintora Las Cosas Claras con algunos colaboradores críticos como Miquel Ramos o Javier Aroca de nuevo superaba en audiencia al Rojo Vivo en su misma franja horaria El programa fue cancelado la semana pasada y Cintora despedido ¿Volverá Ferreras a recuperar su audiencia de nuevo? Ahora sí tenemos ya con nosotras a Jorge Dion y autor de La España de las Piscinas ¿Qué tal Jorge? Muchas gracias por venirte Muchas gracias a vosotras encantado Oye teníamos muchas ganas de que vinieras y además que sepas que es que tengo aquí gente del chat que me había pedido varias veces la entrevista contigo y digo pues venga sí, sí habíamos tenido aquí gente que la ha pedido y de hecho por eso me he decidido ya a escribirte de una vez por todas para que te vinieras Primera pregunta que le hacemos a todos los entrevistados y entrevistadas de este programa ¿De qué estás tú Jorge hasta el coño? Uy vaya pregunta Pueden ser varias cosas Pueden ser varias cosas No, ninguna tampoco No sé No me suelo enfadar mucho porque ni suelo discutir Me suelo enfadar y me suelo discutir con gente que tengo mucha confianza Claro Mi abuelo decía que enfadarse y discutir es una cosa que lleva mucho tiempo consume mucha energía y con lo cual dedícaselo a la gente que quieras lo cual no me estoy dando vueltas Ojo pues estoy estoy estancando de la gente que se sorprende de las cosas que provoca es decir de la gente que se sorprende de las cuestiones que provoca su propia política de los sorprendiditos podríamos decir ¿no? Sorprendiditos No sé en el caso de que más estoy en estos últimos años la vivienda es muy palmario ¿no? Es decir hay un hay una bajada de la natalidad ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? Pues ¿cómo va a ser? Claro Si dejas si dejas la vivienda sin control que cada uno se busque la vida pues hay mucha gente que no se la puede buscar y entonces bueno pues si no te la puedes buscar no te puedes aposentar tampoco puedes tomar las decisiones que requieren estabilidad De hecho te iba a decir te iba a decir que fíjate que es curioso que vengas esta semana que es que justo llevamos una semana de polémicas que tienen que ver con la vivienda o sea de polémicas declaraciones por ejemplo en el tema de Gonzalo Bernardo de un montón de polémicas que están teniendo que ver con el tema de la vivienda y con cómo afrontarlo Sí, sí ahora me estaba acordando de otra conversación una conversación que tuve en Barcelona con una bueno un amigo conocido un conocido por decirlo así al que bueno vamos a llamar el rentista independentista el rentista independentista como título también me gusta o sea una persona que se dedicaba tenía pisos y se dedicaba como abogado a todas estas cuestiones de sector inmobiliario estaba muy cabreado con la política del Ayuntamiento de Barcelona estaba muy contento envidiaba la política del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid pero por otro lado estaba muy muy disgustado con que en Barcelona cada vez él oía hablar menos en catalán cosa que yo que viví en los 90 garantizo bueno garantizo desde mi punto de vista mi sondeo cuñado es así se habla menos claro yo le intenté explicar que tú te dedicas a alquilar pisos alquilar pisos a turistas es mejor que alquilar los pisos a personas locales pero alquilar pisos a turistas quiere decir que claro te vienen cientos de miles de personas a los cuales tú alquilas el piso y eso crea una industria y una infraestructura económica que provoca la llegada de una gente que tiene que servir a esos turistas no a la población local entonces es más interesante para esa gente que se dedica a esa infraestructura turística saber inglés francés alemán ruso chino que no incluso los idiomas castellano los idiomas locales es decir tienes que elegir tienes que elegir o eres independentista las dos cosas no pueden ser quieres quieres que se oiga más catalán en barcelona perfecto vivienda pública es que es muy curioso además porque justo yo me leí el libro en su día y lo he estado como revisando otra vez y digo claro desde que tú escribiste el libro vas a tener que escribir parte 2 porque el tema de la vivienda también está cambiando muchísimo la concepción que tienen por ejemplo la gente joven ahora mismo de la vivienda probablemente ya no sea la misma que esa generación anterior entonces te planteas escribir una segunda parte de esto bueno estoy en ello sí sí estoy en ello una segunda parte que bueno durante todo este tiempo hay una pregunta que me han hecho mucho es por qué la gente se va claro bien yo desde mi punto de vista las decisiones personales existe más bien poco es decir lo que existe es el contexto socioeconómico que empuja a esa decisión personal a la que después como no nos gusta formar parte de un contexto socioeconómico y preferimos que eso sea voluntad nuestra le damos la épica de la decisión personal pero en realidad te empuja el modelo te empuja a irte a irte a ese lugar y sí sí estoy haciendo una segunda parte por decirlo así tenía otros temas en la cabeza pero bueno esto estoy sí la visión claro que tienen las personas más jóvenes yo me acuerdo de un no sé artículos que he leído recuerdo ahora mismo uno de Ignacio Pato en el que decía no tenemos un lugar donde estar y por eso todo es provisional cosa que enlace con una entrevista que me gustó mucho a un señor que tenía una fábrica de muebles y decía que su competencia era Ikea no en tanto el precio sino en que él hacía muebles hechos para durar hechos para estar en una casa con voluntad de pues eso de permanecer estar 10 20 30 años y ya nadie se plantea estar en una casa 10 20 30 años hay una sensación de movilidad entonces Ikea facilita esa queda bien en todos los sitios encaja en todos los sitios no pasa nada tienes la estantería así la pones tasada la pones en el otro lado la pones en la cocina la pones en el baño no tiene una plasticidad una flexibilidad que es la que es la que se necesita hoy en día sí y no crees que por una parte es verdad que está habiendo un cambio de paradigma en cuanto a cómo afrontamos el tema de la vivienda pues muchos jóvenes y ya no hablo de mi generación sino también la que viene detrás de mí jóvenes que ahora mismo no saben ni cómo van a poder emanciparse y que ni se plantean poder tener una vivienda en propiedad eso es una idea en muchas ocasiones ya descartada incluso pero sin embargo sí que vemos cómo se siguen atizando las nuevas burbujas inmobiliarias es decir cómo se sigue pinchando a los españoles y a las españolas para que compren para que alquilen y para que participen en esa otra nueva burbuja es que es nuestro modelo ¿qué vamos a hacer? pero es posible salir de ese modelo es posible salir de este modelo es tremendamente complicado hace estamos en octubre del año 22 hace dos años había muchas reflexiones diciendo no hay que salir del turismo y de la construcción porque eso no nos lleva a ningún sitio tenemos que aprovechar este momento que nos brinda la naturaleza para buscar otros caminos otros ejes productivos la cosa se ha acabado campos de golf macro urbanizaciones venga 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 más hoteles hay que hacer todavía más hoteles más recalificaciones los desarrollos del sureste de Madrid 120.000 viviendas 120.000 viviendas podemos trasladar la ciudad de Valladolid al sureste de Madrid es muy complicado porque es una de las bases de nuestra de nuestra economía es decir nuestra economía se basa en nuestra sociedad se basa en la revolución franquista entonces nuestra economía se basa en el plan de estabilización que es inversión extranjera turismo construcción y ahí estamos entonces construcción y turismo que son básicos estamos enganchados a a eso y son formas muy fáciles de de también movilizar la economía y de dar la sensación de que se está haciendo algo claro cada cada momento tiene su tiene su cada fiesta digamos tiene sus invitados y tiene su su perfil la fiesta de los años 60 70 de colocar a toda la gente que venía de de la España vacía como yo que vengo de Zamora yo de León o sea que todos los todos los grandes edificios racionalistas que no brutalistas según me ha corregido una persona esta mañana que se lo tengo que responder racionalistas bueno pues hizo que mucha gente viera que era una forma muy sencilla de ganar mucho dinero de una forma muy rápida financiados con un montón de bancos pequeños que que había en esa época bancos que igual la gente ya no ya no se acuerda la banca López Quesada por ejemplo la que trabajó mi padre todos esos bancos desaparecieron en una crisis financiera que hubo en los 70 80 después tuvimos la fiesta de los años 90 principios de siglo financiada por las cajas de ahorros que fue una fiesta tremendamente popular en la que estuvimos todos invitados estábamos todos invitados todo el mundo tenía posibilidad de acceder el dinero corría de una forma muy voluptuosa en todos los sitios todas las provincias tenían una gran o dos tres empresas inmobiliarias un gran constructor y aquello también se desplomó y ahora hay una fiesta también lo que pasa es que la fiesta se celebra en la zona VIP y ya no estamos invitados es una fiesta de fondos es una fiesta de grandes fortunas latinoamericanas asiáticas del este y a esa fiesta ya no estamos invitados claro pero fíjate que claro una de las cosas de las que hablas durante todo el libro es como el urbanismo o esa digamos esa visión que tenemos de la vivienda crea también ideología con lo cual entiendo que esta otra fiesta de la que tú me estás hablando a la que ya no estamos invitados también puede que cree una ideología o no porque es verdad que en España y de esto hablas también en el libro estamos muy condicionados porque somos una sociedad muy aspiracional entonces hasta que punto en esa segunda fiesta también se crea ideología porque lo suyo sería que si somos un montón de gente que no tenemos lugar donde estar y donde establecernos donde sentirnos por así decirlo casa y familia y tampoco tenemos en el horizonte al menos cercano o a medio plazo la esperanza de tenerlo lo suyo sería que votáramos en consonancia eso eh... sí claro la cuestión no creo que sea tanto la palabra aspiracional sino como se canaliza la mejora social es decir es una mejora social colectiva o es una mejora social individual me busco la vida y a ver donde donde llego o pues cuanto más me junte cuanto más presión haga mejor yo creo que esa es la esa es la cuestión y por supuesto que va a cambiar nuestra visión de 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 la ciudad es decir a ver parece una idea muy innovadora pero en realidad cuando alguien proponía eh... una nueva sociedad una utopía ya fuera Platón ya fuera Tomás Moro ya fuera eh... Eugene Cabet eh... proponía una nueva ciudad decía yo propongo esto ¿no? Platón decía pues aquí van a estar los soldados aquí los gobernantes los poetas no pueden entrar como un criterio quizás Tomás Moro decía no, no, no todas las casas van a ser iguales porque esta es una sociedad donde no va a haber donde no va a haber una jerarquía tan fuerte pues que después las casas todas iguales acaba siendo el suburbio de American Beauty no acaba siendo Utopía de Tomás Moro Etienne Cabet también tenía su su idea es decir la idea de yo formulo una sociedad formulando una nueva ciudad eh... claro todo eso se acaba decía una historiadora del urbanismo cuando en realidad los y las urbanistas lo pueden hacer cuando empieza a haber eh... los medios para esa idea que tengo en la cabeza no, no es que la puedo hacer la puedo hacer de verdad o sea yo soy Le Corbusier y lo puedo hacer de verdad o Frank George White y lo puedo hacer de verdad y pues por supuesto cambia cosas que estamos viendo como ese proyecto del Ayuntamiento de Madrid de privatizar o semi privatizar una zona de la ciudad es una cosa que ya existe en Latinoamérica ya existe ya existe las calles privadas donde están ciertas ciertas tiendas o barrios privados que los propios vecinos ponen vallas no siempre es gente de mucha de una renta muy alta es decir no tiene que ser no es una cosa de élites también es una cosa de de todas las capas sociales claro es decir el espacio pasa a ser privado y como es privado eso pues nos va a cambiar nuestra relación con los demás claro eso fomenta muchísimo el individualismo y además no deja lugar al municipalismo o lo va matando poco a poco realmente sí sí porque claro la la ciudad es un sitio o en general el espacio urbano es un sitio en el que no es que te encuentres con gente que no te quieres encontrar o gente que es diferente a ti incluso gente que te puede caer mal y tienes que llegar a un cierto acuerdo en las cosas el civismo la educación y eso en realidad es la creo que la idea de la democracia cuando se segregan espacialmente los grupos sociales claro se produce también una incomunicación total lo decía hace unos días Estados Unidos empezó en los años 50-60 un plan de segregación urbana a lo oestia muy a lo oestia y ahora mismo son dos países como mínimo son dos países en uno dos países incomunicados porque si no compartes ni siquiera los problemas si no escuchas si no sabes que existe esa otra realidad no puedes compartir el diagnóstico y ya las soluciones vamos no te digo para nada esa idea que decía el consejero de la Comunidad de Madrid hay tantos miles de pobre uy donde están yo no los veo yo no los veo es que esa es la idea de la ciudad del siglo XXI que no los veas luego luego ellos están discutiendo todo el rato en la urbanización también sí sí bueno claro en las las soluciones los vecinos siempre se discute siempre claro hay diferentes puntos de vista y se discute y se llega a acuerdos claro esa es la idea pero la verdad es que da la sensación de que cada vez vamos a un tipo de ciudad en la que es más complicado vivir o por lo menos encontrar el sitio en la gran ciudad es complicado vivir claro claro en la gran ciudad es complicado vivir porque es una ciudad que está pensada no está pensada para adentro sino para afuera claro es decir si oímos todo el discurso es quiero atraer inversión quiero atraer turismo quiero atraer quiero atraer quiero atraer quiero atraer quiero atraer bien y lo que hay ya a donde va claro a donde va es decir hoy salía una vicealcaldesa de Madrid queremos Madrid capital del lujo bien pero y los que viven pueden acceder a ese lujo es decir muchas veces y esto se observa en ciudades que están atravesando ese ese paso es decir que se ponen muy de moda como puede ser Málaga pues en Málaga hay una tremenda tensión entre residentes y ese discurso de queremos atraer queremos atraer queremos atraer porque ese discurso de queremos atraer implica el destrozo del patrimonio la seguridad del precio de la vivienda el cambio en los comercios el cambio en la estructura económica de la propia ciudad porque el turista no necesita una ferretería pero es que además es muy curioso porque claro veo gente por el chat que ya está diciendo si es que no se puede vivir en grandes ciudades hay que irse al pueblo hay que ser y yo justo aquí comentaba la semana pasada como al final este cambio también afecta a las pequeñas ciudades o a los pueblos porque yo que soy de León justo hace poco tuve una conversación con una familiar a la que básicamente le echan de casa igual que prácticamente ya todo el pueblo para hacer casas rurales o apartamentos rurales y entonces ya hay zonas en León donde no puedes alquilar o no puedes comprar una vivienda León es un es un buen ejemplo de 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 ese cambio ¿no? del cambio del sector productivo la provincia era un sector productivo muy fuerte al al sector servicios yo soy de un pueblo cerca de León Benavente mi pueblo era el centro de la comarca era el sitio donde se iba al mercado y donde se iba a comprar un traje unos zapatos una azada un no sé qué el tractor un camión donde la gente iba al cine iba al teatro es decir el jueves era un día espectacular de mercado eso ya ha acabado es decir Benavente es una ciudad donde están hay muchos supermercados ¿por qué? porque los colmados de los pueblos de la comarca han ido cerrando y entonces se va a comprar la comida a Benavente y donde se va a comprar los zapatos el traje se puede comprar a Benavente pero la gente va a alguno de los dos centros comerciales que hay en León porque se tarda como 50 minutos en ir por la carretera León meramente del grupo se tarda 50 minutos no se tarda nada en ir de plantas enseguida en León y en Espacio León Reino de León León plaza 70 tiendas el otro tiene 30 ahora se va a abrir uno con de Castlón León y Merlin no sé qué tal el discurso habitual que es de una enorme desfachatez es no no esto va a ayudar a todo el comercio hay que tener la cara un poco un poco dura para decir que abrimos un decaldón y esto va a beneficiar a Deportes Deportes Lobo o Deportes Antolín que este no claro que no o sea es una ciudad con población muy envejecida que ostras que lo que hay es una absorbe toda la provincia es decir hay una migración de la provincia a la ciudad y de jóvenes de la ciudad a otros sitios a Madrid y claro ¿por qué? porque el único la única vía o la principal vía que se le presenta es mira te hemos conectado con el AVE con Madrid a recibir turistas ahí lo tienes es que claro fíjate que horror ciudades despobladas que solo están pobladas cuando hay turistas porque es un poco lo que está ocurriendo sí 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 entonces es muy curioso porque a mí me llama mucha atención cuando hay mucha gente que me dice no lo que hay que hacer es irse al pueblo a las pequeñas ciudades digo vete a ver lo que está pasando en muchas pequeñas ciudades porque es que al final este modelo económico afecta a todos evidentemente en las grandes ciudades se nota muchísimo más pero en las pequeñas ciudades también está llegando esto y cada vez más gente se quiere ir allí y cada vez más gente no puede estar en su ciudad por muy pequeña que sea o en su pueblo sí, sí también está el precio de la vivienda está subiendo pues lo voy a poner en en alguna plataforma turística que bueno que lo alquile dos fines de semana al mes pues perfecto es lo mismo que me daba el inquilino antes o tal y además no tengo todos esos problemas de los que me hablan todas las mañanas los programas matinales no se me queda ningún no me lo ocupan no en ningún inquilino se puede pagar todas estas cosas vienen amables que el turismo está muy bien por favor el turismo está muy bien el turismo es una democratización del viaje es decir no disparemos contra el turista no disparemos contra el turismo pero pensar que solo el turismo es es decir es lo mismo que como decía el famoso alcalde de Cádiz de la frontera Pedro Pacheco una cosa es tomar unos whiskies y otra cosa es estar todo el día bebiendo exacto exacto es una buena comparación efectivamente de hecho te preguntan por aquí como como frenar esto y por aquí por ejemplo criticarlos dice el fomento masivo del teletrabajo podría frenarlo o que recetas habría para parar todo este sistema que al final no nos deja vivir donde queremos las soluciones son son complicadas son complicadas porque el sistema crea sus propios sus propios enganches es decir el igual el fondo que ha comprado ese edificio en el que a ti te echan es un fondo de pensiones de los maestros de Ohio y si y si expropiamos el edificio los maestros de Ohio no cobran pensión entonces hay ahí un tiene una vinculación muy perversa muy perversa la financiarización de todo lo que hace es que estemos todos y todas conectados y nadie quiere perder claro entonces es es complicado yo soluciones no me atrevo a decir porque no soy experto aunque entonces claro que no puedan tener no puedan poseer vivienda las las personas jurídicas podría ser una o que ahora mismo en Amsterdam tienen un serio problema de de captación de vivienda por parte de fondos extranjeros y lo que han hecho es que haya que vivir un un tiempo creo que son cuatro años antes de poderla alquilar o sacar una plataforma es decir han sacado una ley para que las viviendas sean para vivir bueno parece paradójico pero puede ser una buena una buena cosa sí el teletrabajo el teletrabajo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas es decir si vamos o si va mucha gente con un nivel de vida espectacular a un sitio puede también crear un efecto distorsionador sobre ese sobre ese lugar hace poco había un artículo muy interesante de Gregoña Gómez Urzaiz y aquí le hace la cama al turista digital claro lo que hace es eso con Barcelona reconfigura también la estructura laboral del sitio para que esa persona que tiene un excedente de renta cómo se capta ese excedente de renta a través de todos esos todas esas tareas de pues servicios hostelería o labores de entretenimiento o artísticas que son lo que lo que esa persona lo que esa persona está buscando que es una estructura muy precaria o sea es una estructura la típica estructura que en un momento como en 2020 hace y se cae oye me parece súper interesante y de hecho tengo muchas ganas del segundo libro ahora a ver si todo va bien sí hay que hay que darse o sea ya está como en camino está está en camino ya está en camino bueno en camino estamos trabajando en ello que dijo que dijo aquel el presidente oye Jorge el último de los presidentes del partido popular que tenía una dicción y una gramática más o menos clara a partir de ahí a partir de ahí todo junto abajo hacia el dadaísmo exactamente date prisa que esto cambia muy rápido cuando te quieras dar cuenta ya tienes que hacer el tercero oye Jorge muchísimas gracias que tengas el mismo éxito con el segundo que tuviste con el primero que bueno lo petó bastante y yo creo que recibiste muy buenas críticas al menos por lo que yo vi sí vamos encantado encantadísimo vamos y las las precisiones o las críticas con muy buen con muy buen ánimo es decir yo que me meto en un tema en el que soy no tengo ni idea pues urbanistas arquitectas sociólogos toda esa gente cuando me hacía una precisión me la hacía con muy buen rollo oye aquí igual no has metido la pata en lugar de hacerlo de forma desagradable no no muy bien muy bien estoy encantadísimo la acogida oye pues me alegro mucho y muchísimas gracias por venir aquí también Jorge un placer muchas gracias a vosotras hasta luego hasta otra adiós ahí tenéis a Jorge Dioni autor de la España de las piscinas que ya ha dicho que va a sacar segundo libro así que los que no os lo hayáis leído aunque me imagino que por aquí la mayoría de vosotros y de vosotras se lo ha leído ya corred a leerlo no vaya a ser que os vaya a pillar el segundo y no os hayáis leído el primero muy interesante me ha parecido algunas de las cosas que nos ha comentado por aquí Jorge Dioni que si queréis podemos comentarlas en profundidad ahora o más adelante cuando queráis y justo además como decíamos unas semanas en las que ha habido bastante bastante movida con el tema de la vivienda estáis diciendo por aquí es obligatorio leerse ese libro está muy bien te hace reflexionar un montón sobre cómo al final la forma en la que vives dónde vives si vives una urbanización si vives un estudio de 20 metros cuadrados eso condiciona tu ideología puede condicionar tu manera de ver las cosas muy interesante y también la verdad es que da mucho miedo pensar en el tipo de ciudad que nos espera si seguimos por esta senda por esta senda como estábamos hablando con él de turismo masificado con esta senda de expulsar al final a la gente de las ciudades y de sus sitios para sustituirlo por turismo que al final es un mercado muy volátil si lo ponemos incluso como mercado como posibles beneficios para una ciudad es un mercado muy volátil es un mercado que no va a comprar en el barrio es un mercado que al final yo creo que nos sale bastante bastante a perder evidentemente está muy bien que haya turismo y Jorge Díaz lo ha dicho en varias ocasiones pero claro que todo sea turismo lo que hablábamos de ciudades pequeñas despobladas y que sufren despoblación pero que tienen turismo masificado es una realidad que existe ahora mismo y que es terrible por eso yo cuando dicen esto de no por la solución ese es al pueblo ese es a la ciudad pequeña es como es que si nos fuéramos todos aparte de que evidentemente participaríamos en una burbuja en esos lugares pero aparte de eso el turismo que se está creando rural también en muchas partes de España y que está muy bien porque hay muchas ciudades que viven de eso y muchos pueblos que viven de eso está haciendo que mucha gente gente que es de allí de toda la vida y que ya vive allí no pueda ser capaz de vivir allí no pueda seguir en su barrio no pueda seguir en su pueblo de toda la vida precisamente por ese turismo masificado por eso digo que al final no todo es tan fácil como irse al pueblo que por otra parte hay que poder seguir que aquí entraríamos en otro debate tienes que tener la posibilidad por ejemplo de teletrabajar que la tienen pues trabajos bastante profesionalizados pues si de repente curras como consultor o curras como informático y te puedes ir a teletrabajar pero aquí la persona curra en un bar o el albañil o el fontanero o periodistas que curran en medios de comunicación aquí no es tan fácil irse no es tan fácil irse a teletrabajar y sin embargo estás impidiendo que residen en la ciudad por eso me parece muy interesante me parece muy interesante el libro de verdad os lo recomiendo un montón la charla con Jorge Dion y que tiene varias entrevistas por ahí también muy interesantes por supuesto os lo recomiendo seguidle y yo tristemente sé que hoy hemos estado poquito tiempo pero os tengo que dejar ya porque tengo bastante curro hoy tengo bastante curro esta semana así que creo que os voy a dejar ya creo que os voy a dejar por ahí con ¿quién os dejo? ¿con quién? ¿a quién le hago raid? vamos a ver quién está por aquí ¿quién está por aquí? pandemia digital está por aquí ¿os dejo con pandemia? o estará al terminar o con Cristóbal Cristóbal estáis diciendo por ahí muchísimas gracias por estar mañana os recuerdo que a partir de las 12 y media estamos aquí que estará Juan Diego Boto con nosotros y con nosotras así que corred a ver en los márgenes si no la habéis visto que mañana tenemos aquí pedazo pedazo de invitado y suscribíos por favor que hoy no la chapa la daré mañana aquí estamos todos los de lunes ya daré ya daré la chapa para que os suscribáis así que os paso venga va os paso con Cristóbal os mando entonces con Cristóbal muchísimas gracias a todos y a todas gracias por cierto a Onchalu fue la persona que recomendó la entrevista creo que ha sido muy interesante gracias Erwen Catsano Cudeiro Onchalu Escafoides Ana Duque Mik Mik Erwen Gorazarre Arturo Motte V Zurda Flaps y Cris Mola a todos y a todas las que habéis estado por ahí mil gracias mañana a las doce y media más aquí con Juan Diego Boto ya sabéis por si nos habéis empezado a seguir ahora o hace poquito que este programa estamos de lunes a jueves a partir de las doce y media así que seguidnos para enteraros Franco Romeo que acaba de escribir para el día hasta luego síguenos vuelve mañana os veo a todas aquí esta semana un besito chao 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 ahí os dejo ahora con Cristóbal Gázquez adiós